¡Vamos a hablar de The Division! Un título con el que Ubisoft sorprendió a propios extraños con la espectacular presentación en el E3 de hace dos años y que muchos esperamos con ansia desde entonces. En The Division nos vamos a encontrar con una pandemia que ha hecho que el mundo se vaya al garete. Como miembros de una célula durmiente del gobierno que solo actúa en casos extremos, deberemos mantener el orden a la vez que descubrimos la causa de la extraña epidemia que ha convertido la bulliciosa ciudad de Nueva York en un paramo casi desierto. En el juego vamos a controlar a uno de los miembros encargados de resolver la situación y encontrar respuestas. Podremos jugar solo o hacer equipo con hasta tres jugadores para movernos por el mastomapa del juego, pudiendo entrar o salir del player vs player siempre que queramos, usando las zonas predeterminadas para crear un grupo cuando queramos jugar a la historia con amigos. Además, por si esto no fuera poco, podremos usar un smartphone o tableta para ayudar a nuestros amigos en tiempo real cuando no estemos en la consola. Gracias a un app que ofrecerá una vista de pájaro del campo de batalla y la posibilidad de atacar enemigos o ayudar a los aliados con sus objetivos. Ubisoft ha dejado claro que The Division es un shooter en tercera persona y no un RPG, aunque también buscan agradar a este tipo de público ofreciendo, por ejemplo, enormes oportunidades de personalización del equipamiento y las armas de nuestro protagonismo. Tendremos dos menús de personalización. El dinámico que se podrá abrir con el juego en movimiento y el fijo que parará la acción para que podamos pensar con calma qué hacer. The Division es un juego de mundo abierto y apostará, como ya hemos visto en otras sagas como Far Cry, por dividir el mapa en diferentes distritos, zonas controladas por matones que deberemos liberar para tener acceso a sus recursos, como por ejemplo la electricidad, lo que además dará un nuevo aspecto a la ciudad por la noche, pero que también nos servirán para tener una base cercana a la que poder acercarnos cuando queramos comerciar o renovar nuestro equipo. Además, parece que estas bases se podrán personalizar de algún modo que todavía no ha sido detallado. Y gracias al Mega Map, el mapa virtual en tres dimensiones que se despliega en el suelo, sabremos dónde estamos, qué zonas controlamos, cuáles son hostiles y dónde están nuestros objetivos. Pero este mapa no se queda ahí, ya que también podremos ver la contaminación, seguridad en el área seleccionada y el nivel de moral de los individuos que la pueblan. A esto se le añade el jugo dinámico con el que cuenta el juego, que no está anclado en una zona fija de la pantalla, como en casi todos los videojuegos, sino que es algo parecido a la interfaz de The Access Base. Todo se despliega gracias a nuestro reloj. Vemos el indicador de vida, munición, nivel y el estado de nuestros compañeros. Pero además, cuando queremos utilizar opciones de personalización de las armas, por ejemplo, también tendremos toda la información de manera dinámica sin pausar la acción. En los combates podremos hacer uso de las coberturas. Las coberturas son contextuales, como han puesto de moda juegos como The Last of Us, en el que la interacción con las mismas es espectacular. The Division sigue la estela de este y ofrece un sistema de coberturas bastante ágil. Como no podía ser de otro modo, en el juego contaremos con un sistema de saqueo, el cual será fundamental, además de contextual. En un hospital habrá material para curarnos y en una comisaría munición. Así con todo. En resumen, The Division nos va a ofrecer un shooter en tercera persona en un mundo gigante que explorar con algunos elementos de rol y supervivencia, en el que podremos sumergirnos solos o con amigos para descubrir el origen de la extraña pandemia. Se espera que durante el E3 de este año se anuncie la fecha de lanzamiento definitiva del juego. Esperemos que sea lo más pronto posible, ya que estamos ansiosos por empezar a disfrutar de The Division. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!